Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer el primer adorno voy a utilizar un tubo de cartón de papel higiénico y este lo voy a aplastar con los dedos. Sobre un extremo del tubo de cartón le voy a marcar unas pequeñas líneas de un centímetro de ancho y estas marcas se las voy a hacer en todo el largo del cartón, sobre ambos extremos. Con un lápiz voy a unir estas dos líneas formando una línea recta y de esta manera le voy a hacer varias divisiones al cartón de un centímetro de ancho. Con una tijera lo voy a cortar guiándome con la línea que le marqué anteriormente. En un extremo del cartón este lo voy a cortar dejando una tira de cartón. Le voy a pasar los dedos dentro de la tira de cartón en ambos lados para que estas me queden curvadas. Ahora voy a utilizar el palo de un pincel pero este tiene que ser redondo. Y lo que voy a hacer con él es ir enrollando un extremo del cartón hasta formar un pequeño rollito. Y este lo voy a formar solamente hasta la mitad de la tira de cartón. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro extremo. Y de esta manera tan fácil y sencilla formamos un pequeño corazón. Para hacer el segundo adorno voy a utilizar la mitad de un tubo de cartón. Con los dedos se lo voy a ir aplastando hasta que este me quede totalmente plano. Sobre uno de los dobles del cartón este lo voy a doblar hacia adentro. Para que las partes laterales estas me queden con una pequeña curva en la parte superior. Haciéndolo de esta manera le vamos a dar una figura a todo el tubo de cartón en forma de corazón. Con la otra mitad del tubo de cartón esta la voy a aplastar con los dedos hasta que me quede totalmente plana. Sobre él voy a marcar todo el contorno del tubo de cartón que tiene la forma de corazón. Y para eso voy a utilizar un lápiz amina. Con una tijera voy a cortar toda la figura que marqué anteriormente. Y cortando a la misma vez el cartón que está en la parte superior y el cartón que está en la parte inferior. Y de esta manera vamos a obtener dos piezas en forma de corazón. Estas piezas las voy a utilizar como tapa tanto para la parte superior como para la parte inferior de la caja. Para hacerle los bordes de la tapa voy a utilizar un cartón delgado. Les voy a marcar unas líneas de medio centímetro de ancho hacia lo largo. Y con una tijera lo voy a cortar. Para que esta tira de cartón me quede más flexible le voy a pasar los dedos para que se me sea mucho más fácil en el momento de pegarla. Antes de pegarlo voy a aplanar bien los corazones. Para pegar la tira de cartón voy a utilizar silicona caliente. Y esta la voy a colocar en el borde del corazón. Sobre la silicona voy a ir pegando la tira de cartón. Con los dedos voy a ir retirando la silicona sobrante. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todos para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Y de esta manera voy a ir pegando toda la tira de cartón alrededor del corazón. Y te tiene que quedar de esta manera, que la tapa quepa perfectamente. Y voy a hacer lo mismo para la parte inferior. Y de esta manera ya tenemos el segundo adorno realizado. Para hacer el tercer adorno voy a aplastar la mitad de un tubo de cartón. Sobre un extremo a donde está el doble, le voy a dibujar la mitad de un corazón. El corazón que estoy dibujando mide más o menos un centímetro de largo. Con una tijera chica lo voy a cortar. Como solamente dibujé la mitad de un corazón sobre el doble del cartón, al abrir este me va a quedar la forma de un corazón. Y este lo voy a utilizar como molde para dibujar corazones con la misma medida. Sobre un tubo de cartón en la parte superior, le voy a marcar la figura. Al hacer este paso te recomiendo que en la parte superior le dejes más o menos un centímetro y medio de margen. Con la punta de un bisturí voy a ir cortando sobre la figura. Haciéndolo de esta manera vamos a obtener un agujero en forma de corazón. Esta figura me va a servir como guía para poder marcarle los otros corazones que van alrededor del tubo. Al hacer este paso te recomiendo que las figuras de los corazones no te queden tan juntas, que tengan más o menos un centímetro de distancia. Con la punta del bisturí voy a cortar todas las figuras. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. En la parte superior le voy a colocar un círculo de cartón delgado, con la misma medida que tiene el tubo. En la parte central le voy a marcar la figura del corazón. Para corregir las imperfecciones que tiene el cartón en las uniones, le voy a colocar pegamento de carpintero y las voy a pegar. Para pegar la tapa en la parte superior voy a utilizar pegamento de carpintero y este se lo voy a colocar sobre la orilla. Sobre el pegamento voy a pegar la tapa. Y ya tenemos el tercer adorno realizado. Para realizar el cuarto adorno voy a aplastar con los dedos un tubo de cartón hasta que me quede totalmente plano. Ahora lo voy a aplastar hacia el otro lado formando cuatro líneas. Estas líneas me van a servir como guía para poder marcarle medio corazón sobre un lado. En esta ocasión el corazón que le voy a marcar es más grande. Sobre la parte superior le voy a dejar un margen de un centímetro y medio. En la parte de al lado le voy a dejar un margen de medio centímetro hacia el doble. Con una tijera voy a cortar sobre toda la marca. Mis rosas bellas, si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con tubos de cartón en la cajita de información o en el primer comentario te voy a dejar el link de la lista de reproducción de todos los trabajos que he realizado. Al abrir el cartón este me va a quedar con la forma de un corazón en toda la parte central. La figura del corazón que le corté al cartón esta la voy a guardar ya que la voy a utilizar más adelante. Voy a colocar el tubo de cartón sobre un pedazo de cartón delgado y con un lápiz voy a marcar toda la figura de este. Y la voy a cortar. Esta pieza la voy a utilizar como tapa para el portarretrato. Y para pegarla voy a utilizar pegamento de carpintero. Y solamente le voy a colocar una tapa en la parte superior, dejando la parte inferior abierta. Y ya tenemos el cuarto adorno realizado. Para realizar el quinto y último adorno voy a utilizar la mitad de un tubo de cartón. Con los dedos se lo voy a aplastar hacia ambos lados para formar cuatro lados. Sobre la orilla de los dobles voy a dibujar con el lápiz la mitad de un corazón, intentando de que estos me queden con la misma figura de ancho y largo. Con una tijera voy a cortar todas las figuras. Con los dedos voy a doblar el tubo de cartón para dejar los corazones en la parte del medio. Y dejando el tubo de cartón con una forma cuadrada. En la parte inferior del trabajo le hice una base. Aquí te muestro los cinco trabajos ya realizados. Para decorarlos puedes utilizar el material que más te guste. Como por ejemplo puedes utilizar goma eva, carta pesta o solamente pintura. Yo te voy a mostrar cómo los decoré. Para decorar el portabela voy a utilizar pasta de muro. Se utiliza para tapar los hoyos que tienen los muros. Esta pasta la puedes comprar en las ferreterías. Y le voy a colocar primero una capa bien delgada. Y para eso voy a utilizar una espátula. Si tú no tienes espátula puedes utilizar un cuchillo. Una vez que la pasta de muro ya esté seca le voy a colocar la segunda capa de pasta de muro. Pero en esta ocasión va a ser más gruesa. Y se la voy a ir colocando por partes ya que sobre ella le voy a ir tallando una figura. Y para eso voy a utilizar la punta del palo del pincel. Y con el palo le voy a ir haciendo círculos sobre la pasta. Al hacer este paso te recomiendo que lo hagas por partes ya que la pasta se seca muy rápido. Y voy a hacer lo mismo en todo el contorno del tubo y en la parte superior. Y le voy a hacer el mismo adorno sobre la caja chica cuadrada. Para decorar estos dos adornos voy a utilizar masa moldeadora o porcelana fría. Con un ulero la voy a estirar. Hasta obtener un grosor más o menos de 3 milímetros. Y el ancho y el largo del trabajo que voy a forrar. Al estirar la masa por casualidad le tallé una figura, la que tiene el mantel. Esta tiene forma de madera. Y se ve muy decorativa así que la voy a dejar. Sobre la parte central de la masa le voy a marcar el corazón que guardé anteriormente, el que le corté al portarretrato. Para cortar la masa voy a utilizar la punta de un bisturí. La figura del corazón que tiene la masa, esta la voy a guardar para ocupar la masa delante. Para pegar la masa sobre el cartón voy a utilizar pegamento de carpintero. Y este se lo voy a colocar sobre el cartón y para esparcirlo voy a utilizar un pincel. Para empezar a pegar la masa voy a pegar primero la parte a donde está el corazón. Con los dedos voy a ir aplastando un poco la masa para que esta pegue bien. Y darle la figura que tiene el corazón. Con el resto de la masa voy a ir envolviendo el cartón. Con un bisturí voy a cortar la masa sobrante que está detrás, haciéndole un corte recto. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que las uniones se junten. Con los dedos voy a ir aplastando la orilla del corazón para que esta me quede más plana y tome bien la figura de este. Para retirarle la masa sobrante le voy a pasar la punta del bisturí a ras del cartón en la parte superior. Y voy a hacer exactamente lo mismo en la parte inferior. Sobre la parte superior del portarretrato le voy a colocar pegamento de carpintero. Sobre el pegamento le voy a pegar un pedazo de masa moldeadora o porcelana fría. Con una tijera chica voy a ir cortando la masa sobrante. Con la punta del palo del pincel voy a ir aplastando las masas para que estas se unan bien. Y para ir corrigiendo las imperfecciones y a la vez ir tallándole una figura decorativa. Para decorar la cajita voy a colocarle en la parte de al medio pegamento de carpintero. Te recomiendo que al hacer este paso no le retire las tapas ya que estas después van a quedar marcadas debajo de la masa y te van a servir como guía para poder cortar la masa sobrante. Sobre el pegamento voy a pegar una tira de masa moldeadora o porcelana fría. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para retirarle todo el aire que está entremedio y para que esta pegue bien. Con un bisturí le voy a hacer un corte recto para retirar la masa sobrante. Para unir las masas voy a utilizar el palo del pincel y este lo voy a ir pasando como si fuera un rodillo. Aquí te muestro lo que te estaba explicando anteriormente. Al aplastar la masa sobre las tapas te quedan las marcas y estas las puedes utilizar como guía para poder cortar la masa sobrante. Para corregir las imperfecciones del corte voy a retirar las tapas y con el borde del bisturí voy a ir aplastando la masa. Sobre la tapa le pegué un corazón de masa moldeadora o porcelana fría. Y de esta manera ya tenemos todos los trabajos decorados. Ahora te voy a mostrar como los pinté. Para pintarlos voy a utilizar pintura acrílica de color rojo. Con este color voy a pintar las tiritas de tubo de cartón en forma de corazón. Te recomiendo que antes de hacer el corazón los pintes y después les des la forma de corazón. Yo te lo mostré de esta manera ya que al principio del video solamente te iba a mostrar como hacer los adornos. Y voy a pintar los corazones tanto por dentro como por fuera. Con el mismo color voy a pintar el portabela. Y lo voy a pintar tanto por dentro como por fuera. Con un pincel le voy a ir aplicando la pintura intentando de que no me queden huecos blancos. Aquí mejor te muestro los trabajos que pinté con este color. Tenemos el portabela. El portarretrato solamente lo pinté con este color en la parte de adentro. Al igual que en la parte de adentro de la cajita chica. Y sobre los bordes de la tapa y de la caja. Para pintar estos dos trabajos voy a utilizar una pasta de color rojo metalizado de la marca Inca Gold. Para que se me sea mucho más fácil poder deslizar la pintura le voy a agregar un poquito de agua. Con el pincel le voy a ir aplicando la pintura sobre toda la parte de afuera de los trabajos. Para que resalte el tallado de la masa voy a utilizar una pintura en crema de color rosado. Y esta se la voy a aplicar con el pincel un poquito ladeado para que me quede el color rojo de base. Aquí te muestro los trabajos ya pintados. Esta cajita la voy a utilizar para hacerle un regalo a mi hija. Dentro de la cajita le coloqué un poquito de algodón. Y sobre el algodón le voy a colocar un anillo. Dentro del portarretrato le voy a colocar una foto de mi hija. Para colocar los adornos voy a utilizar un pedazo de madera rústica. Para el portabelas voy a utilizar una vela artificial ya que el portabelas está realizado con cartón. Y la cajita cuadrada la voy a utilizar como una pequeña bombonera. Dentro de ella le voy a colocar un bombón con envoltorio rojo. Mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer 5 adornos con tubos de cartón para el día del amor y la amistad. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó regálame un like. Si quieres ver cómo hacer otros adornos con tubos de cartón, aquí te dejo dos videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.